Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre, mi nombre es Javier y en el día de hoy vamos con una información súper importante y súper relevante relacionada nuevamente con los Estados Unidos y con este señor que ustedes ven en estos momentos en pantalla, el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden quien nuevamente, nuevamente y ya sabrán por qué digo nuevamente, roba de manera descarada al presidente Donald Trump esto lo encontramos en esta noticia del diario Tierra Pura en donde hablan de la incapacidad mental del presidente Joe Biden al tratar de comunicar dos puntos sencillos en una conferencia de prensa el cerebro del presidente Joe Biden funcionó mal nuevamente como cosa rara el jueves cuando intentaba explicar por qué le pertenece el mérito de la muerte del que fuese el líder de ya saben dónde el señor Bin Laden en 2011 Biden estaba haciendo comentarios preparados sobre la reducción de las tropas estadounidenses en Afganistán y dijo lo siguiente nuestra misión militar en Afganistán continuará hasta el 31 de agosto al escribir sus comentarios la reducción se está llevando a cabo de manera segura y ordenada dando prioridad a la seguridad de nuestras tropas durante el regreso no fuimos a Afganistán para construir una nación y es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano deducir su futuro y cómo quieren gobernar su país dijo también Joe Biden entonces aquí vamos con el robo que le hizo este señor al presidente Donald Trump podría decirse que Biden ya se estaba atribuyendo el mérito de algo que le pertenece exclusivamente al expresidente Donald Trump que era el inicio del comienzo del fin de la guerra eterna en el país del cual también está haciendo un lodazal del mismo Trump anunció su intención de poner fin a esa guerra en otro año pasado y fue cuando comenzó el proceso es decir el proceso de la desmilitarización por parte de los estadounidenses en Afganistán no lo comenzó este señor Joe Biden lo comenzó el expresidente Donald Trump y claro Joe Biden como ya es un plan que venía de antes y se está ejecutando en su gobierno está diciendo que su plan era ya propio robándole el mérito al presidente Donald Trump pero más tarde en su discurso del jueves Biden intentó atribuirse el mérito de una decisión tomada por el entonces jefe jefe en 2011 el expresidente Barack Obama esa decisión fue dar luz verde a las tropas para enviar al líder Osama Bin Laden al infierno del lado equivocado de un rifle es decir también se estaba atribuyendo ese mérito que no le corresponde y que le correspondía a su jefe en ese entonces Barack Obama no solamente robando a Donald Trump diciendo que él fue el que tomó la decisión de sacar las tropas de Afganistán sino también atribuyéndose algo que definitivamente no le corresponde como lo que ocurrió con este señor de este grupo nos vemos en el próximo video déjanos en los comentarios que opinas del nuevo robo porque esto es robarle la autoría de alguna persona que ha hecho el señor Biden y digo el nuevo porque ustedes ya saben el otro cuál es nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y chao gracias por estar acá gracias por estar acá